voy a colocar las fotos dentro del folio box son muchas así que voy a intentar hacerlo rápido y voy a intentar también poner solo las de bebé primero ok esta tirita es para halar la foto ven porque es una caja bien profunda tal vez divido en dos hermoso esto es chiquitico ok y estas son todas las que son solo baby ahora vamos a las que son familia estas fotos son super gruesas no son unas fotitos que se van a romper solo así no son bien duraderas mami hermoso ok abuela y le voy a poner esta arriba que es una de las favoritas de mami videito un poquito largo pero bueno aquí está bien me lo hice si no lo lo hice